Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan David Arango, soy guitarrista. El día de hoy les quiero compartir un material que es el curso número 2 sobre arpegios que vengo haciendo en la página web. Se llamaría Lesson de Arpeggios 2, que vengo trabajando una serie de exploraciones sobre arpegios extendidos, basado en un concepto de Tim Miller, de tocar dos notas en una cuerda, luego una nota en la siguiente, pero acá en esta Lesson sí me salgo un poquito más de eso y no lo cumplo a cabalidad. Hay arpegios donde hago 1-2-1, hay otros arpegios que diseñé donde se hacen dos notas en dos cuerdas consecutivas. Acá en esta Lesson las sonoridades que trabajé fueron la escala pentatónica Irahoshi, la escala pentatónica Pelog, son dos escalas de Oriente donde su sistema no es un sistema temperado, alguien lo tradujo a este sistema temperado, se formaron estas escalas con estas configuraciones y bueno pues a mí me gustan un montón y creo que se pueden aplicar en un montón de contextos distintos. Por otro lado trabajé el capítulo de arpegios cuadritonales de un libro muy famoso de Nicolás Loninsky que se llama Thesaurus of Scales and Melodic Patterns. Él trabaja una serie de patrones melódicos trabajando simetrías etcétera, muchas otras cosas que no vienen acá al tema para no extenderme. Este capítulo de arpegios cuadritonales es un arpegios que él diseñó basándose en una progresión de acordes X. Entonces yo lo traduje al sistema que estoy trabajando de 2-1-2, 1-2-1, 2-2-1, diferentes tipos de configuraciones y surgieron unos arpegios muy interesantes que pueden ser usados en contextos tonales para enriquecer y darle un poquito de condimento por así decirlo a las líneas que uno hace. Bueno básicamente eso es la lesson, el curso, el material, espero que si les gusta pues está la orden en la página web, con mucho gusto no duden en contactarme para lo que necesiten, estamos para construir. También tengo la página en Patreon que es una página donde voy subiendo un material y uno paga una membresía mensual de 2 dólares a 20 dólares y dependiendo de la membresía que uno paga puede descargar material que voy subiendo ahí, interesante, investigativo con el instrumento. Si les gusta no duden en suscribirse a la página web, a los canales de YouTube, etcétera. Y bueno, nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!